Desde la conmemoración de los 97 años de la Fuerza Aérea Colombiana, les damos la bienvenida a 90 segundos con toda la información del sector defensa. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hizo parte de la delegación colombiana que acompañó al presidente Juan Manuel Santos en la primera visita de Estado a Reino Unido. Durante la visita a Villegas, firmó tres acuerdos de entendimiento sobre ciberseguridad, lucha contra el crimen organizado y desminado. Por su parte, el viceministro Aníbal Fernández de Soto participó en la reunión con algunos representantes del Centro Democrático sobre Justicia Transicional para los Militares, luego de la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Durante la semana, el viceministro Fernández de Soto también asistió a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para dar a conocer los avances en la seguridad de la ciudad de Valledupar. En Quinchía, Rizaralda, se llevó a cabo el segundo foro de prevención del reclutamiento ilegal con la participación de 300 estudiantes de los colegios de la región. Finalmente, el viceministro de Defensa, Javier Pérez, asistió a la conmemoración del aniversario número 62 de Indumil, donde resaltó los valores de esta empresa y el compromiso que tiene con el futuro de Colombia en materia de importación, producción y comercialización de armas, municiones y explosivos para la defensa. Esta fue la información más importante de la última semana en 90 segundos. Los invitamos a visitar la nueva plataforma de Policía Nacional, www.policia.gov.co.